Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño, pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Ave María, escúchame. Ave María, Ave María. Tú sabes que yo te quiero y eres todo lo que tengo. Ave María, escúchame. Ave María, Ave María. Te pido que no termine nuestro amor. Recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla. Ave María, eran mías, solo mías. Las robaba por las noches para ti. Recordarás cuántas veces te rezaba de rodillas. Mis amigos se reían al mirarme. Ave María, se reían, se reían. Ave María, escúchame. Ave María, Ave María. Ave María, tú sabes que yo te quiero y eres todo lo que tengo. Ave María, escúchame. Ave María, Ave María. Ave María, te pido que no termine nuestro amor. Ave María, 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 nuestro amor. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró? Poemas bellos de amor. Le rinden honor la música y la luz. El mármol, la palabra y el color. María María, nuestro amor. ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el señor. El santo, el igual que el pecador. María María, nuestro amor. María es esa mujer que desde siempre el señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. ¿Quién será la mujer radiante como el sol? Decida de resplandor. La luna a sus pies, el cielo en derredor y ángeles cantándole su amor. ¿Quién será la mujer humilde que vivió en un pequeño taller? María María es esa mujer que desde siempre el señor se preparó para nacer como una flor en el jardín. María María es esa mujer que desde siempre el señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. María María es esa mujer que desde siempre el señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. María María es esa mujer que desde siempre el señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. De tus amantes hijos oye el cantar de amor. María María es esa mujer que desde siempre el señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. De tus amantes hijos oye el señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios entrevistó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. Dios te salve María, déjame en media flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Dios te salve María, déjame en media flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Somos un pueblo en marcha, en busca de tu luz. Guíanos Padre Nuestra, llévanos a Jesús. Guíanos Padre Nuestra, llévanos a Jesús. Dios te salve María, déjame en bella flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Señor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Señor, haznos cristianos, Madre, cristianos de verdad. Dios te salve María, déjame en media flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Dios te salve María, déjame en media flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Dios te salve María, déjame en media flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Dios te salve María, déjame en media flor. Dios te salve María, déjame en media flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Dios te salve María, déjame en media flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Dios te salve María, déjame en media flor. Jesús te salve María, déjame en media flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Cuántas veces siendo niño te recé Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Aunque el hijo se alejara del hogar Una madre siempre espera su regreso Que regalo más hermoso que a los hijos da el Señor Es su madre y el milagro de su amor Es su madre y el milagro de su amor Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar 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 La voz de María Dentro del alma mía Es como un bálsamo Un gemis heridas Y sana mi vida La voz de María Dulce melodía Acerca mi corazón Cada vez más Al corazón de Jesús Las manos de María Sobre el alma mía Santa bendición Y su protección Para la vida mía La voz de María Las manos de María Su sonrisa dulce Que me hace cantar Eres madre mía Los ojos de María Dentro del alma mía Penetran mi corazón Derriten el hielo Curan las heridas El amor de María Dulce poesía Susurra mi corazón Cada vez más Es el nombre de Jesús Mirada de María Dentro del alma mía Su gran ternura Espléndida belleza Inmensa armonía La voz de María Mirada 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 de María Su sonrisa dulce Que me hace cantar Eres madre mía Mirada de María 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 Si en mi alma hay dolor Busco apoyo en tu amor Y hayo en ti mi consuelo Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Mi plegaria es canción Hoy te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Hoy te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Porque tienes a Dios Porque tienes a Dios Madre, todo lo puedes Soy tu hijo también Soy tu hijo también Y por eso me quieres Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Mi plegaria es canción Hoy te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Hoy te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Que hay en mi corazón Hoy te quiero ofrecer Que hay en mi corazón Hoy te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Hoy te quiero ofrecer Hoy te quiero ofrecer Música Tú pura es el timón de mi vida, transparencia virgina, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo. Escucha mi voz de tus manos, María, enséñame a Dios. Música 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 Soy yo aquí, que soy tu madre, tenlo por seguro, contigo voy y te llevo de la mano. Tú serás servidor y mensajero, toda mi confianza en ti está. Te cuidaré, te ayudaré a cumplir mi voluntad. No estoy yo aquí, que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y en el hueco de mi marco. No estoy yo aquí, que soy tu madre, tenlo por seguro, contigo voy y te llevo de la mano. No estoy yo aquí, que soy tu madre, tenlo por seguro, contigo voy y te llevo de la mano. No estoy yo, que soy tu madre, tenlo por seguro, contigo voy y te llevo de la mano. Eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Sí, señora ven a mí. Ven, ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor. Ven, ven, cúbreme con tu manto lleno de amor. Sí, señora ven, ven, cúbreme con tu manto lleno de amor. Sí, señora ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor. Ven, ven, cúbreme con tu manto lleno de amor. Ven, cúbreme con tu manto lleno de amor. Ven, cúbreme con tu manto lleno de amor. Eso pensaba de tu manto lleno de amor. Ven, cúbreme con 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 tu manto lleno de amor. Virgen María, madre Virgen María, madre María, tú eres mi madre María, tú eres mi amor María, madre mía Yo te doy mi corazón María, madre mía Yo te doy mi corazón María, tuyo nombre Es música más fuerte Que el cántico del ave Y que en el alma el sol Tu nombre sea fuente No beba el alma mía Y no llena alegría Mi pobre corazón María, tú eres mi madre María, tú eres mi amor María, madre mía Yo te doy mi corazón María, madre mía Yo te doy mi corazón María, tuyo nombre Es fuente de pureza Que da la fortaleza Al frágil corazón Tu nombre sea el agua Que el mío purifique De cuanto él radique Maligna inclinación Yo te doy mi corazón Yo te doy mi corazón Yo te doy mi corazón Cuántas veces Siendo niño Te recé Con mis besos Te decía Que te amaba Poco a poco Con el tiempo Fui alejándome de ti Por caminos Que se alejan Me perdí Por caminos Que se alejan Me perdí Hoy he vuelto Madre a recordar Cuántas cosas Dije ante tu altar Y al rezarte Puedo comprender Que una madre No se cansa de esperar Que una madre No se cansa de esperar Aunque el hijo Se alejara Del hogar Una madre Siempre espera Su regreso Que regalo Más hermoso Que a los hijos Da el Señor Es su madre Y el milagro De su amor Es su madre Y el milagro De su amor Hoy he vuelto Madre a recordar Cuántas cosas Dijan de tu altar Y al rezarte Y al rezarte Puedo comprender Que una madre No se cansa de esperar Que una madre No se cansa de esperar No se cansa de esperar No se cansa de esperar Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar Madre mía del cielo, si en mi alma hay dolor Busco apoyo en tu amor, y año en ti mi consuelo Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar Mi plegaria es canción Hoy te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Hoy te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Porque tienes a Dios Porque tienes a Dios Madre todo lo puedes Soy tu hijo también Soy tu hijo también Y por eso me quieres Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Mi plegaria es canción Hoy te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Hoy te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Que hay en mi corazón Que hay en mi corazón Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Quiero caminar contigo, quiero caminar, si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final, nuestra meta es la santidad. Quiero caminar contigo, quiero caminar, si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Padrecemos cruces juntos hasta el final, nuestra meta es la santidad. Quiero que busquemos juntos tu felicidad, yo me entrego entero y cada día más. Porque amando siempre, dando todo y sin dudar, encuentro también mi felicidad. Quiero caminar contigo, quiero caminar contigo hasta el final, si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final, nuestra meta es la santidad. Quiero que invitemos a Jesús a caminar, ser nuestro maestro de lo que es amar, Que convierta nuestras vidas en peregrinas, hacia la eterna felicidad. Quiero caminar contigo, quiero caminar, quiero caminar, hasta el final, si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Quiero caminar, abracemos cruces juntos, hasta el final, nuestra meta es la santidad. Quiero que al llegar la noche y la oscuridad, nuestras almas juntas busquen siempre más allá. Quiero que al llegar la noche y la gente, nuestra espiritual, nuestra herencia de la casa, Llegué a ser nuestra familia, la iglesia de verdad, lugar donde brote felicidad. Quiero caminar contigo, quiero caminar, quiero caminar contigo, quiero caminar, Quiero caminar contigo, quiero caminar, quiero caminar, si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? ¿qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final, Nuestra meta es la santidad Quiero caminar contigo, quiero caminar hasta el final Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Abracemos cruces juntos hasta el final Nuestra meta es la santidad Me quedé sin voz con que cantar Y mi alma vacía, dormí en sequedad Y pensé para mí, me pondré en sus manos Manos de madre, me dejaré en su amor Hijo María, hazme música de Dios Hijo María, anima con las cuevas de mi alma Aleluya, amén María acompaña, tú mi caminar Yo solo no puedo, ayúdame a andar Y pensé para mí, me pondré en sus manos Manos, manos de madre, me dejaré en su amor Hijo María, hazme música de Dios Hijo María, anima con las cuevas de mi alma Aleluya, amén Hijo María, hazme música de Dios Hijo María, anima con las cuevas de mi alma Aleluya, aleluya, amén Hijo María, anima con las cuevas de mi alma Tú pur es el timón de mi vida Hijo María, anima con las cuevas de mi alma Que tus manos escondan las mías Bajo tu manto celestial Oh María, anima con las cuevas de mi alma Oh María, madre de Dios Oh María, luz del amor Hoy te llamo Escucha mi voz De tus manos, María Enseñame a Dios Tú pur es el timón de mi vida Transparencia virgina Que tus manos escondan las mías Bajo tu manto celestial Oh María, madre de Dios Oh María, madre de Dios Oh María, luz del amor Hoy te llamo Hoy te llamo Escucha mi voz De tus manos, María De tus manos, María Enseñame a Dios Tu pur es el timón de mi vida Transparencia virgina Que tus manos, María Que tus manos escondan las mías Escucha mi amor Escucha mi voz Que tus manos, María Que tus manos escondan las mías Enseñame a Dios Enseñame a Dios De tus manos, María De tus manos, María Enseñame a Dios 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 Búscame, háblame Llévame en tu corazón No estoy yo aquí Que soy tu madre No estás bajo mi sombra, y en el hueco de mi manto no estoy yo aquí, que soy tu madre. Tenlo por seguro contigo hoy, y te llevo de la mano. Tenlo por seguro contigo hoy, y te llevo de la mano. Tenlo por seguro contigo hoy, y te llevo de la mano. Tenlo por seguro contigo hoy, y te llevo de la mano. Tenlo por seguro contigo hoy, y te llevo de la mano. Tenlo por seguro contigo hoy, y te llevo de la mano. Y te llevo de la mano. Yo te llevo de la mano. Yo te llevo de la mano. Yo estoy aquí. Y te llevo de la mano. Y te llevo de la mano. Te llevo de la mano. Y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado. Que seas el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos. El que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía cero sobre ese madero. De aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo. Que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba. Ese mismo niño, el que está en la cruz, el rey de los hombres se llama Jesús. Ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa boda le pedí. Y más vino que dio de comer a humillar de gente. Y a pobres y enfermos los miro de frente. Río con aquellos a quienes más quiso. Y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos. Pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete pequeño, duérmete mi niño. Que yo te he entregado todo mi cariño. Como en Nazaret, aquella mañana. He aquí tu sierva, he aquí tu esclava. Como en Nazaret, aquella mañana. He aquí tu sierva, he aquí tu esclava. De toda mancha y sombra original, tu hijo Dios te quiso preservar. Tu hijo Dios te quiso preservar. No te privó, María, del dolor, de la pobreza y de trabajar. De toda mancha y sombra original, tu hijo Dios te quiso preservar. No te privó, María, del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó, María, del dolor, de la pobreza y de trabajar. El Evangelio te presenta así, trabajadora en tu Nazaret. atenta, Dios, tu casa y de la madre. Atenta, Dios, y dándonos tu amor, tu casa humilde y el pobre taller. De toda mancha y sombra original, tu Hijo Dios te quiso preservar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. Si quiso Dios hacer de ti un jardín, pues decidió nacer de una mujer. Él te eligió para sembrarse en ti y florecer, María, florecer. De toda mancha y sombra original, tu Hijo Dios te quiso preservar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. De la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Sí, señora ven a mí. Ven, ven, ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor. Sí, señora ven a mí. Ven, 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 ven. Virgo María del dolor,MR en miércola, con tu manto lleno de amor. Sí, Señora, ven a mí Ven, ven a mí Cúbreme con tu manto María, tú eres mi madre María, tú eres mi amor María, madre mía Yo te doy mi corazón María, madre mía Yo te doy mi corazón María, tuyo nombre Es música más fuerte Que el cántico del ave Y que en el alma el sol Tu nombre sea fuente No beba el alma mía Y no llena alegría Mi pobre corazón María, tú eres mi madre María, tú eres mi amor María, madre mía Yo te doy mi corazón María, madre mía Yo te doy mi corazón María, tuyo nombre Es fuente de pureza Que da la fortaleza Que da la fortaleza Ay, frágil corazón Tu nombre sea el agua Que el mío purifique De cuanto él radique No olvide la inclinación Audiojungle 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 Uriah Chanko Uriah Chanko Audio Jungle Uriah Chanko 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 Uriah Chanko